Siguiente, pero aquí hay mucha justicia. Reitero, 47 proyectos y 10 años de debate. Y hay consenso en la bancada de acuerdo a los proyectos que presentaron. Este es un cable del 20 de septiembre de Andina, Lourdes Flores. La imprescriptibilidad es un instrumento eficaz contra la impunidad. Aplaudo al Congreso, la máxima lideresa de la bancada está aplaudiendo al Congreso, que haya dado un instrumento que siendo discutible, te permite luchar con más seriedad contra la corrupción, manifestó a la prensa. Alejandro Toledo, y aquí sí creo ahí, su bancada corresponde a la posición de Toledo. Delitos de corrupción serán imprescriptibles. La última parte de la modificación del artículo 41. Los delitos cometidos contra el patrimonio del Estado son imprescriptibles. Y lo repito, los delitos cometidos contra el patrimonio del Estado son imprescriptibles. Firmado. Juan Carlos Eguren. Alcorta, Suero, María Lourdes, Pía, Luisa. Bedoya de Vivanco, Javier Alonso. Castro, Estañaro, Raúl. Galarreta, Velarde, Luis. Maki, Beas, José, Eusebio. Esto es de hace poco. Esto es de hace poco, han cambiado muy rápido. Entonces, no es que no haya habido debate. No es que no haya habido debate más que suficiente. Lo que pasa es que siempre se debateó y nunca hubo fuerza en la Comisión de Constitución para poner el tema en el Pleno y nosotros lo hemos logrado. No sé, el Plan Nacional Anticorrupción, suscrito por todos, suscrito por todos, está aprobado. En su punto, en el punto 3.41, se incorpora la imprescindibilidad de los delitos cometidos por funcionarios públicos en los delitos... ...dele tiempo para concluir. Consiguientemente, Presidente, les pido que sean coherentes con sus planteamientos y no utilicemos la escopeta de dos cañones que creo que de una bancada ya saltó a todas las bancadas de oposición. Gracias, Presidente, y al voto.